Amor Amor, como te quiero yo, te lo digo al oído y me beso No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me deseo Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Pues ya he encontrado un nuevo amor Música Con razón ya me olvidó No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me deseo Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Equivocación, que gran error Equivocación, que gran error Que cada quien se vaya por su lado